¿Qué más, Mati? ¿Cómo que más, tío? Chorra, pero no me da un poco de vuelta. Le pasa lo suyo, chorra. No, ya está. Dale vuelta. Aquí ya está, coño. ¿Tú ves que chocas de graba? Sí. Técnica, buen dios. Y la pata. ¡Me cago el dios, macho! ¡Mama Juana! ¡Mama Juana! ¡Mama Juana! ¡Mama Juana la que ha enviado! Pero es una sartén con dos patas en la puta que la robita yo. La verdad es que lleva la tuya chora. ¡Eh, mentira! ¡Me cago el dios! ¡Mama Juana! ¡Me cago el dios, macho! ¡Isto está bueno todo! ¡Me cago mi puta vida! ¡Me cago el dios! 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 ¡Me cago el dios, tío! Pero uno de los chicos patas. ¡Me cago el dios! Con lo que he venido que nos hagan la garganta, que tenis! Había lo que me lo hace. ¡Me cago el dios! Estas más acabas que la falange ¿Tú no te cuentas? Eh, dos patas A ver la cara de gilipollas que se nos ha quedado Te ha quedado mejor lo que... Lo que hay ahí en... ¿No te matas cuando te lo tienes pochorras? Te quiero ir a las dos patas Dos patas Ustedes pueden aguantar dos patas Oye... Buenos días Me conoces ya Oye... Mira el ladrillo preparado Mira el ladrillo para poner al ladrillo, cabrón Porque tú me pidieras llevarte Yo creo que tenía dos patas Y no me podéis avisar No sabía que la ibas a atacar Yo no me da cuenta de que la ibas a atacar ¿Cómo estás? Chosas No le he echado sal Sí, le he echado sal Ninguno la he tirado... Pruébalas No tienen sal ninguna Has echado sal y pues puta No le he echado nada No le he echado nada Has hecho bien de tirarla No le he tirado nada Has hecho muy bien de tirarla He echado sal, he echado sal Están chosas A la caja del Bayona al mis duro por la... Que no lo ha hecho Eh? Que no?